¿Qué voy a pensar de esa cara de Glass? Ni no la mencione, o sea... Pues... Oh... Glass parece ser una espaguetis Mami, si tú estás mal paraíso, de verdad Derecha Eso se lo puse yo Toma Toma Tiene que llamar a las otras Porque llama a las otras Porque no se defiende sola Y para nosotros es una... Y ya Y ya Escar empanada No se creen que es lo mejorcito Y nosotros esperando las comunidades